Hola a todos gente, aquí Perillaoce Estamos aquí en un nuevo video de Smile Y como veis, esta vez ha sido un video especial Un video que no paráis De pedírmelo, por favor, dejadme ya Tienes unos pesados Me tenéis la cabeza echando un bombo, de verdad Así que bueno, como no paráis De pedírmelo a un montón de gente He tenido que hacerlo Por cojones Porque vamos Así que bueno, estoy aquí, como veis, uno para uno con Hoji Y no es uno para uno en ranque Vale, es una, justo una Una justa, no Una personalizada Que lo que voy a hacer es enseñar los rebotes Que hay en este mapa Hoji Y no paráis de pedirme los puñeteros rebotes Madre mía, aquí los tenéis, a ver Me voy a pillar el golden bone, que ya sabemos Que lo van a quitar, pues no me lo voy a pillar Me voy a pillar un trascendente La build que me pilla ahora Da igual, porque Me voy a pillar muy buen speed De hecho, para ir más rápido a los sitios Mira, su litera da muy buen speed ¿Esto da muy buen speed? Ah no, pues está que speed Es que soy mongolo, tío Ahora, ahora, ya, ahora entiendo todo Mira, pues mira, golden bone me da muy buen speed Pues golden bone voy a pillar Y vale, vamos para allá, a ver Estamos aquí acompañados de Markitu Que es el nuevo integrante en Papi El que lleva Como corro, ¿no? Ostras, chaval El que lleva la cuenta de Twitter Y le he dicho que se venga porque Bueno, el único que estaba aquí Le digo, pues vente, ¿para qué me ayudas a hacer los rebotes? A ver Vamos a subirlo de ricochet Porque si no, no podemos hacer rebotes ninguno A la mierda, no tengo ni ulti Bueno, para empezar Un primer rebote fundamental Es para hacer el red Que es en esta pared de aquí Te pones aquí Y como veis Ostras, ahora que lo... Voy a matar al bufo de un golpe, creo yo Bueno, pues... Nivel 10 Ya Lo suyo sería que lo enseñara por diferentes lados Si es que hay Pero bueno El que yo utilizo siempre es este Da igual si lo mato con un golpe Aquí hay un triple rebote cagado así Y veis que le da... Bueno, no hace falta como va a ir para al lado Porque si no Ahora porque lo mato con un golpe Pero si no lo mato con un golpe Pues obviamente se mueve y no lo da Pero ahora mismo Hacéis así Os caéis quietos simplemente Como veis Hace un triple rebote Que le da al 3 Y lo hace fácil Este rebote es fundamental Para empezar las partidas O para... Yo no sé Para hacerlo rápido Para uno Luego está... Este mapa es muy... Hay sitios fáciles Y sitios difíciles Por el... Cago en tu prima que me mata Y... Y más que nada Porque hay caminos muy estrechos, ¿no? Como veis aquí Pueden hacer rebotes así, ¿no? Realmente todos los rebotes Son... Realmente algunos rebotes Casi que me los... Los improviso, ¿no? Que me lo sepa Pero bueno Tenemos, por ejemplo Si estamos... A ver, voy a limpiar esto Si estamos pokeando por aquí Y tenemos a alguien por esta línea Podemos hacer este rebote de aquí Que hace esto Y como veis Pues rebota Y le da con el tercero, ¿vale? Es complicado hacer rebote Pero bueno Se puede dar... Tiene un área bastante grande A ver si es que se me recae ¿Puedo pillar cooldown? También estaría bien que me pille cooldown, tío Como veis Tiene un área bastante extensa, ¿no? Desde ahí Hasta todo esto Si nos posicionamos bien Pues puede... No sé Tiene un montón de alcance Aunque sí es cierto que es complicado Porque se puede quedar el rebote aquí O puede que... Pasen cosas raras Como pasan después de los rebotes Y bueno Y por eso es chungo También os voy a enseñar otra cosa Bueno Voy de poco a poco Es que hay tantas cosas Que mi cabeza me explota Tengo que enseñarnos Por aquel lado Y por este lado, ¿vale? Por los dos lados Porque si no Esto va a ser una locura A ver Tenemos, por ejemplo Para pokear un poco A ver si... Por aquí A ver si lo encuentro Es chunguillo Este no lo sube hacer casi nunca De hecho, ¿eh? ¡Eh! Acaba de salir antes Nada, ya me saldrá, tío Después de cuatro años Mira, este de aquí Si... En un... En una oportunidad muy casual, ¿vale? Es que casi nunca lo hago por eso Porque no es un rebote con una área abstenza Simplemente es un sitio fijo Haces así Y le puedes dar a uno que esté allí, ¿vale? Pero es un rebote muy fijo No tiene tanta área para apuntar Entonces por eso no me gusta hacerlo realmente Pero bueno Por ejemplo, si quieres pokear También puedes hacer este Podemos hacer así Y le damos O... O... Creo que me voy a pillar culo Tío, esto espera alguna mierda Toma O por ejemplo Si que en vez de Hace que llegue hasta aquí Si lo movemos un poco Lo ponemos un poco más En la esquina de la roca La segunda roca esta que vemos ahí Llega un poco más hacia adelante ¿Veis? Como veis Llega hasta casi la torre O sea Es una barbaridad de... De alcance esto Puede darle alguien hasta allí Y si es cierto Que bueno Si estamos cambiando el rebote Algunos, yo que sé Algunos le daremos También por ejemplo Y en la misma dirección Hay uno... Bueno, voy a enseñar Este de aquí Este por ejemplo ¿Veis el... Podéis ir rebotando En la piedra esta? Tenemos este rebote de aquí Ahí podemos darle a alguien Con el segundo y el tercero Si se pone por aquí O simplemente con el tercero Realmente Si está por ahí Así que A veces me recarga el uno Aquí estamos Como veis Bueno, este rebote Llega Que viene hacia atrás Uy, que guapo Hacia atrás Bueno, mirad Aquí podemos... ¿Veis que tiene mucha área De alcance? Es chupillo también De hacer realmente Pero bueno Tampoco es difícil, ¿no? Si le damos ahí Pues veis que tiene bastante área De alcance Hasta la línea De la torre Un poco más diría yo Un poco más de la línea De la torre Hasta ahí O sea Está bastante lejos Tal vez Fuera mío Y... A ver Igual Y eso es hacia el lado Del... Del caos, ¿no? Hacia el lado del caos Creo que se llama el caos Pero bueno Hacia el lado este De nuevo La parte azul Porque no sé cómo se llama Es igual que aquel lado Realmente O sea Podemos hacer El rebote este de aquí Que es parecido Al que hacemos Al que hago yo por aquí Que es el rebote aquí Y luego viene para acá Estoy dando básico Sin querer a ti, tío ¿Qué pasa? Que te sale De la de carro Y normal Sí, tío También También tiene un área aquí Un poco hacia delante De atrás No mucha área Pero bueno O también Hacia la torre Si lo ponemos muy Muy recto Fijaros en la... Uy, lo he movido Fijaros en la... En la roca esta de aquí Si lo ponemos muy recto Puede que llegue hasta la torre También como el otro Pues ya os digo Son parecidos Y también hay otro rebote Con esta roca Que es igual que aquella Que ahora veré Por cierto Me estoy fijando En esta roca Nunca he utilizado Bueno, sí que la he utilizado Pero no de la manera Que voy a intentarlo ahora Pero bueno Como veis Bueno, este rebote También es como está En el otro lado Este de aquí También tiene mucha área A la extensa Podemos llegar hasta Yo que sé Hasta allí ¿Sabes? Está bastante bien Igual Es parecido realmente A los rebotes Porque el mapa Bueno, no es que cambie mucho Y ahora también Os quiero enseñar Este de aquí Que es complicado de hacer Porque el tío Tiene que estar muy cerca La tuya Pero si veis Os fijáis aquí En esta hierba Este cacho de hierba Estos minions, tío Si os fijáis En este cacho de De juncos, ¿no? Estos son juncos No sé lo que Estas plantas de aquí Si apuntáis hacia ahí Veréis que puedo hacer Esto Si hay un tío ahí Y le tienen la marca puesta Si le das ahí Hace un rebote ahí doble Entonces Le pillas con la marca A los tuneros Y le va a dar Con el segundo Y el tercero Y si está Si el tío está justo En la pared Pues le das Con los tres Directamente, ¿vale? También por esta zona Olimpizar esta línea También por esta zona Tenemos Esto También tiene un área Bastante extensa Podemos darle con el tercero Que es más guay Con el tercero siempre Podemos llegar hasta allí O sea, mirad este área, tío Hasta allí con los rebotes Y podemos Zonear toda la zona esa En el tercero Entonces bastante Bastante bueno Y A ver Ahora que ha salido el rey Os voy a enseñar otra cosa Pero a mí Os voy a enseñar esta zona Que por ejemplo Si se está metiendo el rey Por ahí Tú puedes darle aquí Un rebote Y ves que llega hasta allí O sea O incluso O en el rey Creo que no Sí, llega también Sí, llega hasta el rey De aquí Pero realmente Es para por ejemplo Robarlo Mira, ponte a hacer el rey Si el tío está ahí Por ejemplo Dale un poco más Ves que se está metiendo el rey Y tal Tú le metes el tercer rebote De aquí ¿Ves? Y se lo puede robar perfectamente Está bastante bien Quita un montón de daño Con el tercero Y entonces pues Puede robárselo de esa manera Voy a probar una cosa Que nunca la he probado Allí los juncos Aquellos Hay un tercer rebote Pero normalmente Los mapas son iguales ¿Por qué? Aquí no hay Aquí no hay Igual que el otro Bueno Hay uno parecido A lo de la área Que es esto Que estáis viendo aquí Puede llegar hasta allí Pero no No, en esta pared No hay ninguno Que venga Hacia los lados Como en los juncos Aquellos del otro lado Aquí Como mucho Esto Sí Sí También También Sí También Por ejemplo Justo lo que yo he hecho Así en este lado Pero a través Estar mirando hacia allí O aquí También podemos hacer Un triple rebote ¿Dónde está? Aquí Aquí Justo El de la What ¿Qué cojo es? A ver si me sale otra vez O sea Me marco una cosa Y hace otra La otra bote No tiene sentido A ver si me sale Mira Aquí está Ahí está Madre mía Tío Madre mía Parezco hasta malo Y bueno Y esto es Bueno Esto es realmente Ya sabéis que yo A veces me la juego mucho Y me pongo posicionado Esperando que el tío se posicione O lo intento posicionar yo Y tal Y es Bueno O cuestión de Que el tío se ponga justo En ese momento Y tal Pero bueno También tenemos este de aquí Que tiene un Un área no muy mala Porque Es chungo de dar realmente Puede llegar así O hay uno más recto Que te pones así ¿Ves? Es más recto Que también lo suelo hacer un montón Ya podéis verlo Pero es eso Este es chungo de dar Muy chungo Porque Tienes que Si lo quieres hacer rápido Realmente Tienes que poner Tienes que ponerle justo En la esquina de la piedra Esa Entonces Bastante chungo Hay una A ver Yo me acuerdo De un susano Que le hice un rebote Aquí está Fijaros el área Que tiene esto O sea Llega hasta aquí delante Me acuerdo Que le di a un susano Con el tercer rebote ahí Y la verdad Que está bastante bien Ese rebote Vamos a limpiar esto Y bueno También tenemos Por aquí atrás Esto Bueno La pos que sea difícil ¿No? Wow Un triple rebote Y ya está Así que También por ejemplo Por aquí Yo de servicio Un Loki También En esta pared También Supongo Es fácil Ya veis aquí Que hay triple rebote Esto es un espacio Muy cerrado Y es muy fácil De hacerlo Por aquí Pues igual Es un espacio Cerrado Y es fácil De hacerlo Simplemente hacia adelante Y hacia atrás También tenemos Uno por aquí Que me salió Sin querer Bueno Tenemos Esto por ejemplo Puede estar bien Este rebote Pero Había uno Que me salió Sin querer Que es este Este de aquí Si el tío Está ahí Y le penteas Así Puede reventar Ese rebote Que flipa O sea El tío No se lo espera De hecho Me salió Sin querer Como ya os dije Y no me lo esperé Ni yo El daño Que le hice Aquí pues igual Es un espacio Cerrado Podemos hacerle así Y no le da Porque está justo En el puñetero Límite Esto también Es un espacio Cerrado Igual Es fácil Y ahora para el blue Esto es un poco Más complicado ¿Vale? No Realmente No he encontrado Ningún Con el eddy Con los tres rebotes Podemos hacerle Por ejemplo Este Este está bien Este de aquí Puede estar bien Pero No le das Al chiquitito Ahí Aunque sí Que le das a mi ¿A qué le importa? Le das con un triple rebote Pero bueno Realmente ¿Cómo? Desde aquí Haces uno ¿Desde aquí? ¿Dónde? Te pones Mirando Ah sí Bueno Pero Me refiero Para ver Con el primero También Ah bueno Por ejemplo Para darle Con el primer tiro También Pues te puedes poner A ver Me había puesto yo antes Aquí Le das con el primero Y aquí como ya veis Podemos darle con el primero Con el segundo Y con el tercero No los quiero dar Porque lo voy a matar De hecho como lo haga Entonces Normalmente Cuando se hace el blue No se hace No se empieza No se empieza a correr blue ¿Vale? Se empieza en línea Para luchar En el red Y tal Y entonces Pues podemos hacerlo así En directo O sea Antes hacia atrás O un rebote Que me gusta mucho Que es A ver si me sale Cuando vengo por ejemplo Desde Vengo desde la fuente Y vengo para acá Quiero hacerlo rápido Y tal Hago así Hago así Y le doy con el Como veis Le puedo dar con el segundo Y con el tercero Bueno Está bien le hago solo Con el segundo Pero porque no he hecho Muy cerrado Pero Vamos a ir al otro lado Ya lo veréis En el otro lado En el otro lado Me suele salir mejor Realmente Porque No se por qué Siempre nos meten En este lado Uy Le doy Uy Le doy Blue Tío Desde aquí Madre mía Ya te doy a los Personales sin querer Toma el regalo A ver Como veis Pues Hay aquí Un rebote Este Por ejemplo Podemos hacer La zinc Pero es una tontería Esto ya es para Yo que sé Para reírse No llega No llega Al grande Si lo pulea Alguien Si llega Pero no llega Así Entonces Tenemos que ir Por aquí Por ejemplo Y Yo que sé Podemos darle a zinc Pero ¿Cómo era Que yo le daba Tío? Normalmente Le suelo dar A zinc Hacia anti Hasta atrás Y ya está Porque es eso Cuando ya se hace El blue Es una partida Muy adelantada Y entonces Pues eso Realmente Se finicia rápido Pero bueno Podemos hacerle Este Aquí Que le damos Con el segundo También Y el tercero Si no Si Vamos a dar Con el tercero También Hay un movimiento Que se le da También con el segundo Y el tercero De esa manera Pero no me está Saliendo Ahora Me cago en la leche Me sale Y ahora no me sale El fire A ver En el fire No hay Triple rebote Tampoco Que yo Que diga Madre mía De la leche Es eso Simplemente El fire Podéis Podemos buscar Algunos Pero Simplemente Hacia antes Y atrás Porque no hay Ningún triple rebote De la leche Realmente Pero bueno Como ya digo Estas situaciones Pues La vais a hacer Cuando ya esté El fire O el blue Cuando ya haya pasado Bastante tiempo En la partida Entonces Con un primer rebote Y un segundo Ya basta A ver Voy a hacer Como si viniera Desde allí Vengo desde aquí Y hago así Este está bien Este puede estar Bastante bien Pero realmente Hago Hago el que Lo he enseñado Antes Hacerlo rápido En plan Así Yo que sé Bueno Así Realmente Da igual Los blue Porque es eso O sea Cuando estás haciendo Los blue Ya ha pasado mucho tiempo De partida Y Lo que Veteas Completamente Lo importante De los buffos Es el red Este de aquí Este llega De hacerlos bien Para fin Y le da un triple rebote Tengo herneda Ahora que Va a morir Tengo patales No esquives Mis básicos Ahora hago así Y no le doy Así que bueno Vamos a Voy a los fennies Ahora Salgas de la torre Que tienes A la red O sea El Es verdad Puedes ir a tu torre Ah Corkman Padre mía Tío Aquí hay otro Este también está guapo Lo hago mucho Este de aquí Que si le damos En la esquina Esta Como veis Hace eso Mira Ponte allí ¿Dónde? Allí Yo estoy Mierda ¿Qué? Allí Pero Yo que tú me curarías Va a morir Pero bueno Ese es el conejillo De indias Aquí Es lo que toca No Bueno Tranquilo Ahí como veis Podemos darle Con el Vente un poquito Bueno aquí Está bien Podemos darle Con el segundo Y el tercero Y lo revienta Realmente Ahí Tiene bastante Área de amplitud También Podemos cerrarlo Un poco más Pero bueno Si le damos así Le revientamos También Da igual Como le demos Que si le damos En la esquina Pues le vamos a meter Con el segundo Y con el tercero Y en los fénix Pues también Es facilillo Entre comillas Porque también Es un espacio cerrado Que si tú das en el fénix Pues como veis Pues rebotas ahí Y en este lado Igual Y aquí Aquí Ojo Este mono también Mucho Que voy a enseñar ahora A ver si dale marquito Y viene para acá Que lo necesitamos Para matarlo Te voy a matar Mirad esto de aquí Esto es una obra de arte Mira Ponte aquí En esta esquina Aquí Ahí Quieto Un poco Hacia atrás Si alguien Si alguien Se pone ahí O simplemente Pasa por Por el fino Del Del doble rebote Por aquí O algo de eso Si hacéis esto Con la marca puesta Esto lo revienta Ahora mismo No tengo mucho daño Porque ya veis La build de mierda Que tengo Alguien que tú Le pongas la marca Y le metas Ese triple rebote Lo vais a reventar Completamente Fijaros que tengo Una mierda de build Obviamente Si se pone ahí Pues como ya veis Bueno Está hecho para atrás Pero Si estuvieras quieto ahí Pues obviamente Le reviento con el segundo Y con el tercero Entonces Eso me revienta también mucho Este rebote Mola bastante Esta esquina Está bastante guapo También había uno por aquí Que me toque meter El fénix Me lo voy a tanquear Bueno Así indirecto Es fácil Pero Este de aquí Es parecido Como ves Podemos darle Con el segundo Y con el tercero Cuidado que te matan los mismos Este de ahí También es parecido Al Al de este lado Pero desde aquel lado O sea Son direcciones diferentes No es parecido Es igual Pero bueno Son direcciones diferentes También había uno por aquí Que yo vi Tío Como era Este está guay Para darte Yo mismo Pero es una tontería Que flipa Vamos a darle Así Que puede llegar Bastante lejos Ya veis Que llega hasta Hasta la esquina aquella O Desde aquí Podemos llegar también Hasta la esquina Hasta la otra esquina O sea Llega bastante lejos También podemos No sé Como el del lado izquierdo Pues así Y si está ahí Pues le damos también Con el segundo Y el tercero Y creo que ya no hay más Si hay otro más Pero a ver si no muero Voy a morir Oh Este de aquí Si se pone delante Pues como veis Va para adelante Y hacia atrás Y de hecho Voy a hacerlo En mi Voy a hacerlo En mi Fenis Ah No va a llegar Puto malo Voy a hacerlo Aquí en el Fenis Este Que es Más o menos Igual Por no decir Igual Como veis En esta área Si estáis por ejemplo Atacando desde aquí Y el tío Le ponéis la marca Y se pone Ofensivo Y tal Podéis hacerle así Os poneis aquí Y como veis Lo va a reventar Porque le va a dar Con el primero Con el segundo Y con el tercero O sea Ese rebote Si le da Lo matas Así tal cual Y ya os digo Que con esta build De mierda Que me he hecho Pues obviamente No voy a tener Tanto daño Pero bueno Imaginaros que no tengo Ni Fatalis Ni la Witchblade Entonces La Witchblade No La Wingerblade La hoja dada Imaginaros que no tengo Ni eso Ni el Fatalis Tengo un Titan Bain Y Un ejecutor O algo de eso Pues eso revienta O sea Y ni Golden Boat Tampoco Porque El Golden Boat Lo van a quitar Y con Transcendente Pues yo que sé Me haré un ejecutor O algo así No sé Ya se verá Pero Con el otro build Pues lo revientas aún más También hay otro por aquí Que voy a limpiar Los Los minions De estos Hay otro aquí Que está bastante guay Bueno Este también es el directo El triple Con el primero El segundo Y el tercero Y bueno Estos del fe También son más o menos Iguales Y este de aquí También mola bastante Pero llega hasta allí Como veis Si alguien está huyendo Y le hacéis esto Puedes darle con el tercero No llega Muy hacia la izquierda También es un área muy fija Pero es cierto Que bueno Podéis darle O simplemente Si le dais en la esquina O está cerca También podéis darle Con el segundo O con el tercero Está bastante Guay también Pero eso Realmente No los uso tanto Porque son áreas fijas No tiene No tiene un área extensa El rebote realmente Uy Ese rebote de ahí Que ha hecho ahí tío Bueno este también está Este también lo uso Bastante Si veis mis vídeos De joyitas Me lo tendréis que ver Cuando voy pasando Por aquí Y viene por ejemplo A David o Warchie pasando Y le meto el rebote Así de broma Y es en plan ¡Ah! Te doy Este también es un doble De rebote Y está bastante guay También Si le pillas a alguien Ahí Pues me lo puedes reventar Minios estos Me están matando la cabeza ¿Cuál es el rebote Que había hecho tú aquí tío? Desde aquí A ver este Bueno Puede estar bien también Este rebote Totalmente Y bueno Realmente No hay mucho más misterio Ya veis que Que es eso Son espacios muy cerrados Por la jungla Sobre todo por la jungla Lo más importante Son el red Y algunos Es los Como objetos De aquí Que os he enseñado Este Bueno este no es tan importante Pero Este por ejemplo Bajo las torres Y tal Estos son bastante importantes Como este Que parece una tontería Aunque parece que tienes que estar cerca Pero si le das Lo revienta Y sobre todo Sobre todo Los rebotes De las esquinas De aquí De las torres Como el de aquí Y el de aquí Estos son bastante Bastante importantes Porque Estos son los que Subo a lo hacer casi siempre Ya que tienen un área muy extensa Esto de aquí Tienen un área muy extensa Y encima muy Hace bastante daño Entonces Estos son bastante guay Y son los que Me suelo utilizar También suelo utilizar También este Por ejemplo El que me enseñé al principio Y el que llega también lejos Y tal Y en otro lado Pues lo mismo O sea Aquí o Aquí Ahí está O Bueno y Simplemente También podemos utilizar Esta pared Está aquí Aquí Se puede hacer un triple En el bote Aquí exactamente Como veis Vamos a meterle así A alguien Y había otra zona También Había otra zona Que era incluso Más fácil Bueno si este es parecido Es el mismo De hecho creo Creo que es en este lado Es igual Es igual que el otro Realmente Pero eso Podemos meter Un triple robot aquí A alguien Y lo podemos partir Y estamos luchando En medio Por ejemplo Este de aquí También os lo he enseñado Que hace un triple robot Que va con el tercero Sale hacia afuera O Se me olvida algo Marquito Yo diría que no Yo creo que tampoco Se me olvida Se me olvida Nada No tiene tampoco Un misterio He dicho lo más importante Y creo que está Bastante medio Uy no Queda más importante Los rebotes en la fuente Siempre que salgamos De fuentes Con alguien Digamos Madre mía Mira que rebote Pues lo hacemos así Madre mía Es broma La verdad Es que no son Los más importantes Realmente Y es cierto Que a lo mejor Puede que A medida que vaya jugando Ya llevo mucho jugado Obviamente Pero podemos Poder descubrir A lo mejor Uy estoy aquí Guapo Madre mía Lo que acabo de descubrir Que no había descubierto nunca Marquito Pon aquí Arte tanqueo O algo Que se mete de aquí dentro Esto es la leche Mira esto Mira este rebote Bueno Cuando limpies Mira hacia mi fuente Que le puedo dar a alguien Con el tercero Dentro de la fuente Tío Esto es la leche O sea Imaginais que estáis Puseando aquí Tira al pene Si quieres Esto vaya molestado Imaginais que Que estáis puseando aquí O sea Le estáis metiendo presión Con su equipo Y el tío está huyendo Y quiere meterse el tío Bajo torre Pues podemos darle Con el tercero A ver Donde estaba tío Creo que no he descubierto Ni quién es Aquí Podemos En la piedra esta Justo esta de aquí Podemos Darle aquí Justo en esta piedra Y como veis Llega hasta la fuente Cuando el tío Está entrando en la fuente Que esté low de vida Y se encuentra Que le da un tercer rebote De jajas Tío Lo matáis Porque normalmente Si está huyendo Está low de vida Mete en la fuente Y se cree que se va a curar Pero se lleva un tercer rebote Y lo mata Bastante guay Bastante guay La verdad Yo he dicho Algunos de las fuentes Por decirlo de broma Pero mira Hemos encontrado uno Bastante guapo La verdad Mola Intentaré hacer uno Como esto Mola bastante Este rebote Está bastante guay Pero eso Tampoco es que sea fácil De hacer un rebote Así Pero bueno Estaba bastante guay Si el tío está huyendo Podemos darle Y eso A ver El rebote Por aquí Que son tonterías Pero eso Son tonterías Realmente Lo más importante Son los que os he enseñado Y creo que ya está Ahora sí que sí Y ahora ya no Fuera ya de tonterías Creo que ya sí que sí Que ya he enseñado Todo Es que Seguramente Se me ha olvidado Alguno Pero no Realmente creo que Se me ha olvidado Que ya he enseñado Todo También podéis ver Todos los vídeos Que tengo jugado Con cuyo Los tres para tres Si queréis aprenderlo Que seguro Que en alguno Haré alguna cosa rara Que ni yo mismo Uy se ha caído Este hombre Bueno no pasa nada Que ni yo mismo Me he dado cuenta Pero bueno Yo creo que Los rebotes Más importantes Los he enseñado Así que nada Nada más Yo creo que Hasta aquí He enseñado Los rebotes Con Fuji Que madre mía Aquí tiene que haber Uno parecido Bueno está este de aquí Pero es el segundo No es para el tercero Yo creo que hasta aquí Los rebotes Más importantes De Fuji Está bastante guay No me pilla Ni el titán Cuatro más que la leche Y eso Espero que os haya gustado Me lo habéis pedido muchísimo Y al final Pues he tenido que traerlo He enseñado Lo más importante Luego Como ya digo Siempre Los rebotes Hay que Muchos de los rebotes Hay que improvisarlos Hay que apuntarlos Y yo que sé Y pensar cosas como esta Que estoy yo haciendo aquí O vas apuntando Y yo que sé Y te puede salir Esto que me salió a mí Una vez a la sol Este de aquí Se dice así Y como veis No me gusta Porque es un rebote fijo Pero lo hice Y fue una ocasión puntual Y le di una sol Y la meté Porque es un rebote fijo Y son ocasiones Ocasiones muy extremas Entonces puedes Puedes acertarlo Puedes que no Y puedes improvisar Los tubos Rebotes y tal Y eso Y te puedes saber Más o menos Algunos básicos Como ya lo he enseñado Y nada más Realmente No sé si Algunos lo sabíais Y otros que no Yo creo que le das cuenta Que no lo sabía nadie O si lo sabe alguien Pues enhorabuena campeón Pero yo realmente No lo sabía Está bastante guay Este de aquí Este me ha gustado bastante No lo estás atacando Y le metes un tercer rebote Inesperado No carga ante los rebotes Pero sí que lo da realmente Hay tres botes que no caigan Pero hace eso Así que bueno Espero que os haya gustado Ahora sí Espero que os haya gustado Dale like Comentar Lo he hecho porque no paráis De pedírmelo Y aquí lo traigo por fin Y eso Espero que os haya gustado Y nada Nos vemos en otro vídeo Adiós Adiós Adiós